¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Gia preciosa! ¿Dónde están? Dependentes. ¿La cancelación? ¡Caramba! ¡Están rápidos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Sentadito Abreu! ¡Ah! ¡Mira cómo llegó ahí! ¡Qué miedo! ¡Ahí está Gia! ¡Miren qué bella! ¡Miren qué bella! ¡Igualita a su papá! ¡Igualita a su papá! ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Era! ¡Era! ¡Qué bella! ¡No voy a equivocar aún! ¡No voy a tener que... ¡Tú ver! ¡Ahí está Gia! ¡La nueva sensación del género juvenil! ¡De lo juvenil! ¡Ahí está! ¡Ahí estuvo! ¡Bájame aquí por favor Mendoza! ¡Ahí estuvo en el show de Huguito! En el show de Huguito es de mi hermana, Angelina Bartlett. Sí, la verdad. Ay, sí, la verdad. Muy bien, muy bien. Y mía personal, mía, ¿eh? ¡Aplausos para Angelina! ¡Apulso! A propósito, Angelina, llámame, yo soy tuyo. Yo soy tuyo. Joel, tenemos que hablar de inmediato con Gia, esta jovencita que está dando mucho que hablar en Santo Domingo y todo el Cibao. Entonces, dijo hoy, este fin de semana, mi adueño del Cibao. El sábado es mío. No, 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 no. Pero ven, eh, eh, pero ven acá. Y eso, que te sabe. ¡Mía! ¡Estándole Gia! Gia, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy feliz por estar aquí. Emocionada. ¿Eh? Mira, tu segundo programa en el Cibao, o tu primero, oficialmente, porque ahora es que la gente se va a dar cuenta que es Gia. ¡Esto! Gia, mi amor, cuéntame, ¿cómo nace esta vocación tuya de ser cantante? Bueno, a mí me gusta mucho la música, porque, bueno, eh, me gusta enfocarme lo que me gusta, y la música es lo que me apasiona muchísimo, y bueno, fui a la TGN, pica con mi mamá, mi abuelo y mi pía. ¿Oh, sí? Sí. Cuéntame, cuéntame, ¿quién es tu madre? Claro, mi madre es Apocalipsis. ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¿Apocalipsis es la que sale con? ¿Cómo me pega si nada hay? Ah, pero bien, eh. Bien, eh. Ah, pero tan... Pero bien, que arrancarte, Gia. Y, 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 cuéntame, cuéntame entonces, ¿cómo te has ido en el colegio? O sea, a los chicos, tus compañeros de clase, saber que tú eres la hija de Apocalipsis. Bueno, ya, por ejemplo, yo tengo más o menos artista, un poco de fama, sí, pero yo todavía no la considero artista, porque yo sigo siendo una persona normal. ¿Tú eres famosa? Estudios, y yo, por eso me estoy desarrollando la música, para poder llegar a ser la famosa. Ah, pero muy bien, muy bien. Gia, entonces, ¿qué tú, en qué nivel estás? Yo, octavo. Octavo, muy bien. ¿Y qué tú piensas estudiar cuando, cuando seas más grandecita? Porque tú eres grande, ¿eh? ¿Eh? Tienes buen tamaño, ¿no? Claro. Pero por eso tú quedas más grandecita, ¿qué tú vas a estudiar? Medici, medicina, que voy a estudiar en Atlántica. Oh, pero bien, miren, te va a ir muy bien, muy bien, te va a ir muy bien. ¿Y cuánto quieres que sea tu primera paciente? Primera paciente. Ajá. Que no se viste. Ah, bueno. Pero volteate allá y mándale un saludo. No, ese cuerpo es natural. Pia, cuéntame entonces, ¿quién está detrás de tu carrera? ¿Quiénes están detrás de tu carrera? Mi mamá, mi papá, mi abuela, la República Records. Oh, la República Records. ¿Y qué es eso? Caramba. Es una disquera la que me produce las pistas. Oh. ¿Y quién la mareja? ¿Quién la mareja? Mi mamá la mareja y también boidilla. Ey, ¿quién, quién, quién? Ey, aplausos me lo doy, yo lo veo. Eh, callaíto por ahí. Él es tímido, pero muy trabajador. Pero veo como que tu familia completa se dedica a la música, a la televisión, a la producción, a la producción. Es todo el mundo que está involucrado. Sí, me han apoyado demasiado en el proyecto. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuál es el tema que tú estás promocionando actualmente? Cuidado, señor. Es un tema cristiano. Oh, ¿te gusta irte por ese género de la música cristiana? Sí, porque la primera canción te la quise dedicar a mi Dios y a mi abuelita, porque la amo muchísimo. Ey, el aplauso, el aplauso. Y a mi Dios, porque nos ha dado la oportunidad de estar donde estamos. Gia, ¿cómo tú te sientes cuando tú estás en el colegio y las amiguitas tú ya te preguntan? Wow, te vi por televisión, te vi cantando. ¿Qué tú sientes cuando te hacen ese tipo de preguntas? Ay, yo me siento bien, me siento como que... Y te ha tocado, Joel, porque siempre aparecen unos muchachitos medio... ¿Tú me entiendes? Y te dicen, a mí no me gustó mucho tu canción. ¿Y cómo tú manejas eso, Gia? No, me ha tocado todavía. ¿Todavía no te ha tocado? ¿Y qué te ha tocado? ¿Y qué te ha tocado? Yo no le hago caso a él, Gia. Ah, muy bien, muy bien. Yo soy Gia. Vamos a escuchar un poquito de este nuevo tema de esta ya artista. La Dominicana, que está en el mundo de la República Dominicana. ¡Ella es Gia! ¡Suéltalo, Mendoza! Cuidame, Dios. Porque en ti encuentro el recorso. Mi corazón se aleja. Sego, sigo en mis engaña. Seguen a mi confianza todo mi fe. No digas que mi vida termine, no. No dejarás que termine. Cuidame, Dios. 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 Ahí está, Gia. Yo quiero que tú me digas cómo se llama el tema que está tonando ahí. Cuidame, Dios. Cuidame, Dios. ¿Y cómo te llegó? ¿De quién es la letra? Mía. Yo la escribo. Y no te sabré hacer a República Récord. Ah, pero muy bien. ¿Cómo llegó esta inspiración? Yo sigo aquí en Récord. Te completo, te completo. Sí, claro. Canta. ¿Cómo llega la inspiración, Gia? Eso es muy bien, Normalo. Uno está tranquilo. Entonces, le llega una inspiración. Entonces, uno llega y escribe. Aparte de esa, yo tengo secciones escritas. Ah, pero bien. Mira, Gia, ¿tú sabes qué? Ok, vamos a ponernos relax, porque tú sabes cómo es esto. Tú sabes que mucha gente aprovecha, tiene un poquito de voz, canta más o menos y aprovecha y llama. Oye, hoy, voy a grabar para allá. Entonces, ya tú sabes. Arreglame la voz. Tú sabes. Cómela bien. Claro, Dios. Yo no canto mucho, ¿verdad? Tú, tú, tú te atrevería a cantar. No, Gia, por Dios. No, Gia, no comience con esas cosas. Yo tengo amigos así que cantan malos. Yo no voy a mencionar a nadie aquí. Gia, ¿tú te atreverías a cantar aquí con nosotros a cappella? Claro, pero quiero informarles que estoy en roca, pero no importa. No, no, no. No, 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 no. Aún con esa gripecita que tiene, ¿te atrevería a cantar? Claro, claro. Ok, sube, sube solamente el micrófono para Gia. Adelante, adelante, Gia. Refugio, cuidamos, Dios. Porque yo te encuentro refugio. Y mi corazón se alegra. Se recogía mis entrañas. Estoy lleno de confianza todo mi ser. No dejes que mi vida termine, no. No dejarás que termine. Cuídame, oh, señor. ¿Cómo? La de él, la de él, la de él. Cuídame, oh, señor. Eh, 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 chica. Cuídame, oh, señor. ¿Sí? ¿Tú lo sabes? Eh, me gusta, me gusta este tema. Eh, hay que hacer, yo lo entiendo, como que para que el tema se ponga bien, 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 Joel, le falta una colaboración. Ay, ay. Sí, una colaboración con alguien. Ay. Con alguien. ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración? A ver, a ver. No, 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 no me digas, no me digas, a ver, conmigo. Yo no canto nada, pero tú sabes, ya con la botella, ya, tú cantes muy bien, mi amor, muchas bendiciones, felicidades para ti. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Arroba, Janine Guillón, arroba, lo repito, G-I-A-N-N-I-N-E-G-U-I-L-O-N. Ok, yo entiendo que tenemos que repetirlo otra vez. Sí, sí. Eh, repítalo. Venga, para que el cielo dé que lo busquen. G-I-A-N-N-I-N-E-G-U-I-L-O-N. Ahí está, Janine Guillén, Guillón, Guillón. Venga, ahí ese apellido, ¿de dónde es? De parte de mis padres. De nombre de dónde, de dónde. De Francia. De Francia. No, 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 mentira, mentira, mentira. Francés no. Este es el jugo de Villa Tapia, ese apellido. De Villa Tapia, Salcedo, Tenare, por ahí, tiene que ser por ahí. Tiene que ser, sí, tiene que ser como un amigo mío que tú leyes el acento y que crees que eres de Venezuela. Ay, 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 ay. Saludos para este gran actor, no voy a decir el nombre, es Rubio Bumoso. Ay, ay, ay. Pero, ay, ponme el polvo aquí con esta mota. Ese es mi mano. Es como de la mota. Entonces, ¿tu padre es de por ahí o su descendencia? No, bueno, de parte de mi padre, su papá tiene familia rantezca. Ah, pero bien. Y chileno, su abuelo. ¿Chileno también? Ah, pero bien. ¿Y tú, papá? ¿Cómo tú tú visualizas, guía, eh? En un futuro. Ajá. Comiendo malos escenarios. Ah, pero bien. Como Edel. Como Edel. Como Edel. Yo le canto una canción, ya. Aquí está Chia. Y esto que es El Miración 47 en vivo para toda la República Dominicana. Never mind appoint someone like you Ooh, I wish nothing but the best for you Ooh, don't forget me I beg, I remember you say Sometimes you're left in love, but sometimes it hurts me instead Miren, atención No es Adel que está aquí Para que no se me llene el canal de gente No, es Gia que está con nosotros Gia, para nosotros es un verdadero placer Que tú nos acompañaras Este sábado, aquí, en esto que es Estación 40 y 100 Gracias por su invitación y tomarme en cuenta Este proyecto Cuando estrenes el video, tiene que ser aquí Si lo veo por ahí Me pongo en el mismo Me lo hice un mes De fuego Guia, muchísimas gracias por estar aquí Despedimos allí En esto que es Estación 47